Porque se me vuela el tiempo, ya saben, es tremendo. Tenemos dos artistas que han estado trabajando mucho en toda esta pandemia, ¿no? Y que bueno, si usted quiere, yo voy a convocar a Mati Flores y vamos escuchando, vamos con un videíto de él, después yo le voy a pedir otro que es para un homenaje de alguien que ha partido, pero vamos con un video que puede ser De la sangre y el ángel. De la sangre y el ángel. De la sangre y el ángel. Vamos entonces. Vamos, gracias. Te pedí sin darme cuenta, me dejaras de nuevo acariciar. Y recorrí tu biografía de cobres, ese extraño sortilegio. De tu piel estremecita entre mis manos y fue solo un instante, otra vez el espasmo de mi sangre. Pero lo fundamental es el silencio, después de la contienda, y la danza del sol es celebrando, El rito de la entrega. Y este afán de percurar en el sueño que se engendra, entonces sucede el eterno milagro. De contemplar la antigua madrugada, con la mirada nueva, con la mirada nueva, con la mirada nueva, con la mirada nueva, con la razón. Y este afán de percurar en el sueño que se engañe. Y este afán de percurar en el sueño que se engendra, entonces sucede el eterno milagro. De contemplar la antigua madrugada, con la mirada nueva, con la mirada nueva, con la mirada nueva, con la mirada nueva, con la mirada nueva. Y aquí suena de la sangre y el ángel, Mati Flores, querida Mirta Casali, ya está todo conectado. Estamos con Mati Flores, él lanzando su carrera como solista. Bienvenido Matías, ¿cómo estás? Hola Mirta, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estábamos comentando que bueno, tenemos una tarde así como, es como primaveral rara. No sé, ustedes allá, en Santiago del Estero. Frías, exactamente, estás en Frías, ¿verdad? Ahora estoy en Capital. ¿Estás en Capital? Sí, por cuestiones laborales, estoy en la ciudad, varios añitos aquí en Capital. Ah, muy bien. Bueno, como sabemos, bueno, es de Santiago del Estero y está presentando su proyecto solista, Mati, porque lo estuve ahí publicando por algunos lugares. Contanos, estuviste en algunos grupos, cómo se te presentó esta idea y además con temas propios, ¿verdad? Sí, bueno, todo inició ahí en Frías Natal, con la inquietud de la música, ¿no? Siempre, esa cosita que andaba dando vueltas, de ser estimulado, de tener una guitarra a mano que pertenece a mi mamá. Así arrancó todo y fui formando parte de diferentes grupos y cuando me vine a Santiago en particular noté que faltaban como bajistas. Entonces, empecé a explotar ese instrumento y la verdad que me encontré con ese instrumento, me gustó mucho y hasta el día de hoy me acompaño, ¿no? Más allá que a veces, por ahí para ser solista, es medio difícil acompañarse con el bajo, pero siempre que puedo hago algunos temas o algunas versiones con ese instrumento. Muy bien, y hoy nos vas a regalar un tema, seguro, yo voy a pedir. Bueno, contanos cómo vas con la grabación, tenés ya temas tus, recién escuchamos uno, de la sangre y del ángel. Ese es tuyo y Luna también estaba... Sí, en realidad arranqué, esos dos abren el canal y la propuesta. No son temas que lo escribí yo, pero son versiones así bien personales. Son temas que me han ido acompañando a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, son canciones que han musicalizado muchos momentos de cuando viví en Frías, por lo menos particularmente de la sangre y Luna. Después ya las otras canciones que están en camino son temas míos y que tienen que ver con otras experiencias, ¿no? Pero bueno, decidí arrancar por eso. Son canciones que siempre me gustaron y que no me animaba a hacerlas. Por esas cuestiones, ¿no? Que a veces uno no se anima a ciertas cosas o está en esa búsqueda y está en qué se decide. En fin. Y bueno, todo este proceso de pandemia me llevó a tomar esta decisión, a animarme a mostrar cómo hago las canciones que no son mías y también aparecieron muchas canciones mías y sentí que era ese momento, ¿no? De mostrarlas. Bueno, qué lindo esto de que puedan seguir trabajando, que no se paró la rueda, digamos, por la pandemia, ¿no? Aunque no puedan salir a cantar aún. Bueno, no sé vos, ahí en Santiago del Estero, no sé cómo está la cosa. Sin querer conseguí una tocada este domingo, así que también eso me pone muy contento. Y ayer fui a ver a un amigo que se presentaba en vivo en un bar de la ciudad de la banda y me invitó a cantar un par de canciones, así que cargamos ahí toda la adrenalina de estar en el escenario de nuevo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿en algún lugar? Vecinos dónde vas a estar cantando. Es una... Se llama El Pincho de las Margaritas. Ajá. Está por la puta uno camino a la dársena, un complejo muy bonito, así como apartado, ¿no? De la ciudad y la dársena tiene un paisaje bastante verde, bastante tranquilizador, digamos así, ¿no? Salir un poco de la ciudad y pasar un momento así rodeado de naturaleza y de música. Como para pasar un lindo domingo. Y, bueno, ¿nos podrías dejar una muestra chiquita antes que se me olvide, ¿no? Una muestra chiquita de lo que vas a hacer el domingo. La tengo herida. ¿Qué le pasó? Se me rompió la cuerda, pero igual. Vamos. Ya lo vamos. Es súper maravilloso. Ya lo vamos a llevar. Bien. Les voy a regalar una chacarera que me pertenece. Casi siempre la canto porque tiene que ver con ese profesor que me inició en esto, ¿no? Que me marcó por ahí el camino del canto y de todo. Hasta, si bien por ahí va a escuchar que las primeras canciones son como una onda balada, tienen más guitarra eléctrica. Pero bueno, esta persona en particular fue la que me inculcó todo ese amor por el folclore. Obviamente uno, las generaciones van compartiendo otras cosas, van pasando otras cosas, entonces se empapa y se empiezan a hacer otras mezclas o nacen otras cosas. Pero el que me marcó, digamos, ese camino folclórico y todo el amor, esa esencia por la tierra fue el señor Luis Moyano. Y bueno, sacar ahorita eléctrico. Me marcó, ese video por él. Este muchachito, me llevó la vida a conocer tu casa, tu guitarra y tu familia. Ay, la sombra se rompa Amasando la prima Conociendo el instrumento Que me daría Tanta alegría Un solo lugar de encuentro De infinita inocencia Donde la dicha hallaba En un frasquido de chacareras Más allá del tiempo Se fueron tus quimeras Porque te has marchado Dejando tu huella en mi existencia Vamos con la segunda y otra más Ya ven A las tardecitas Volviendo de la escuela Ya saboreaba el encuentro De mis manos y la madera Me sento el misterio Que habitan las cuerdas Y el canto sentido De la música de mi tierra Quisiera cantarte Hoy me da alma entera Por eso te nombro En estos versos Curvo tu vela Más allá del tiempo Se fueron tus quimeras Porque te has marchado Dejando tu huella en mi existencia Si pasaba Tu huella en mi existencia Se llama Bravo, bravo Ese es tuyo Es de tu autoría Sí Bien Mati ¿Cuándo empezaste con la música? Hace poquito Hace mucho Cuando eras chiquito Así Oficialmente De ir a un Empezor De lo formal A los 12 A los 12 Se fue a mí Y ahora tengo un 35 Así que imagínate Casi la mitad de mi vida Este Ni más 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 Música Este Después A A los 16 Debe ser Más o menos Empecé a ir a la escuela De música De mi ciudad Y prácticamente Viví ahí Porque Una vez que termine El secundario Hacia el profesorado Entonces Iba a la mañana El profesorado Y a la tarde A una tecnicatura Entonces Estaba todo el día En la escuela de música Bueno Muy bien Eso es lindo Bueno Contanos Contanos por dónde Te pueden seguir Las personas ¿Qué proyecto hay Ahora? Próximamente Contanos por dónde Te pueden seguir Porque Estás estrenando El canal de YouTube No sé si también Estén en Spotify Contanos todo Y todavía No llegué Al Spotify Y a todas Esas plataformas Estamos trabajando Para eso ¿No? Porque Yo quería subir Como varias canciones Por ahí no tan La cuenta gota Entonces Estamos en un proceso De grabación Y Para eso Estamos realizando Todos los meses Hacemos como Una transmisión Por Facebook Donde Bueno Estoy cantando todo Invito amigos Virtualmente Y también Hay muchos negocios Que nos van ayudando Y nos hacen Este El auspicio Así que Ya saben Todos los que quieran Sumarse Ahora el 23 24 No me estoy acordando La fecha Vamos a hacer Nuestro encuentro Virtual por Facebook Que es Mati Flores Pueden buscarlo así Mati Flores Van a ver ahí Con una guitarra De la foto De perfil Así que También estamos En Youtube Como Mati Flores Y en Instagram También Que es Soy.mati.flores Es un poquito Más complicado Pero Este Estamos ahí En esas tres En esas tres redes sociales Y siempre estamos Subiendo algunas cositas En Youtube Hay un par de De momentos Así De los vivos Hasta que Podamos completar Bien bien Todas las canciones Que queremos Porque Bueno Vos sabes Lo que Lo que El gasto Que conlleva Producir Todo un material Audiovisual Y más en estos tiempos ¿No? Así que Gracias También Al apoyo De la gente Que se suma Es que nosotros Podemos ir grabando Los audios Porque la verdad Que nos ayudan Un montón Amigos Y gente Que va conociendo La propuesta Y también Los comercios ¿No? Como Auspicios Así Gente amiga Que Que nos da Ese empujoncito Y Nos hace Nos hace Seguir creciendo Muy bien Qué bueno eso Facebook Matis Flores Síganlo El 24 de agosto Va a haber un vivo Y dice que Facebook Tiene también Una opción Que son Las estrellitas Bueno Yo la he visto En artistas De otros lados De México Y demás Pero el otro día Casualmente La encontré En un artista Acá de Argentina Las estrellitas Van sumando estrellitas Es la gente Que quiere colaborar Contigo No sé No se donan 20, 50, 100 pesos Una cosa así Así que bueno Vean Que está muy bueno Y así bueno Vamos pasando Esto de estas épocas Tan tremendas ¿No es cierto? Así que bueno Es así Bueno El domingo Actuación Y más adelante Imagino Tendrás más canciones Para proyectar ¿Verdad? Sí Se viene Se viene Hay muchas ideas Por suerte Y Ahora estaba trabajando Con dos colegas Con dos amigos Uno se llama Matías Coronel Y el otro se llama Flanco Alcaraz Le mando un beso A los chicos Que estos son Como una especie De productores A la vez O sea Son amigos Que yo los conozco Como tocan Como arreglan Cosas Y Les pedí Digamos Que se pusieran En el rol De productores ¿No? Y que me ayuden A veces Pasa que uno Tiene unas ideas En la cabeza Y Necesita gente Que lo pueda transformar ¿No? Y por suerte Aparecen Los chicos Con toda su buena onda Toda su predisposición Así que bueno Estamos trabajando Con ellos Y muy felices Muy felices Así que Perfecto Está bueno Está bueno Juntarse con otras personas Vos sabés que Hay algo en marketing Lo debes saber Se llama Brandstorming Y es tormenta de ideas Se juntan Cuando están Tres, cuatro, cinco personas Bueno Sacan más cosas En conclusión Así que Bueno Adelante Bravo Muy bien Lo que están haciendo Y bueno A seguir adelante Con esto ¿No? A no bajar los brazos Bueno Mati Algo que vos Les quieras dejar A los oyentes Alguna anécdota Algún saludo Yo tengo que ir cerrando la nota Tenemos otro artista Un formoseño Que no sé dónde está Ahora le vamos a preguntar Porque me parece que andaba Por otro lado Casi como vos Yo leo Y luego sí Están frías No, no están frías Estoy Bueno Sí Bueno Primero Primero que nada Agradecerte por el espacio Yo creo que todos los artistas Independientes Somos muy agradecidos De este espacio Y el cariño ¿No? Del trato Porque es tan difícil Ir llevando esta propuesta Mostrarla Contarle a todos Y ahí es donde aparecen ustedes Amplificando ¿No? Este movimiento Así que te agradezco Mirta Y mandarle un saludo A la gente A tus oyentes Y que les dé la curiosidad Y que se lleguen Por 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 mis redes sociales Por YouTube Y que escuchen Que nos escuchen Eso es simplemente ¿No? Invitarlos a Que nos presten su orejita Un ratito Por supuesto El canal de YouTube Y sus redes sociales Mati Flores Es sencillo Es fácil Fácil de recordar Y que bueno Mati Yo te deseo Muchísimos éxitos A seguir adelante Y nos estaremos Muy bien Viendo muy pronto Cuando tengas algo Alguna cosa nueva Se contactan Un saludo grande A Priscila Que también es una Una genia Es parte Parte de este equipo Hermoso Que venimos Desconstruyendo Perfecto Muy bien Un abrazo grande A ella Bueno Omarcito Si querés Nos vamos Con un temita A ver Teníamos algo Cortito Ah Lo hizo recién Del universo Del universo mismo Si querés Ah Eso no lo canté No No lo cantaste No Pues vamos Del universo mismo Y nos vamos Con Mati Flores Un besito Chau 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 Gracias 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 Chau Los frutos Florecidos Del árbol Que he sembrado Pa' envejecer unido Cantar mis pensamientos Acompañado del río Pa' que el viento Lo lleve cerca del amor mío Guiarme con las estrellas Pa' desandar caminos Haciéndome así parte Del universo mismo Caminar sin apuro En la noche es tranquilo Envuelto en los aromas De hierbas al rocío Si me sirva un espanto Mientras voy distraído Respetar la presencia De los que ya se han ido Sabiendo que al llevarme Algún día el destino Ser la leña en los versos De un cantor encendido Guiarme con las estrellas Pa' desandar caminos Haciéndome así parte Del universo mismo Envianos tu mail A info arroba radio tupac Punto com punto ar Radio Tupac Webcast Donde Latinoamérica vive Que soy de Salta y Pa' que más Seguimos, seguimos Aquí estamos en Radio Tupac Webcast Atravesando este gran programa A todo folclore con Mirta Casali Mirta, tenemos al invitado Ya está conectado Hay muchos saludos en Instagram Agradecemos a toda la gente Que está acompañando Tanto en Instagram como en Twitch Y continuamos, ¿no querida Mirtis? Bueno, continuamos, continuamos Estamos con Darío Darío A ver cómo se pronuncia Darío Krimer Él nos va a decir ahora ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo estás Mirta? ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Usted bien? No, no me llame usted Llamame Tratame de vos Por favor Soy apenas un pibe de 43, 44 Ya no sé cuánto tengo Entre 43, 44 Así que Tratame de vos, por favor A veces es una cosa así Como que a veces sale usted O es una mezcla Tal cual Pues bueno ¿Cómo se pronunciaba el apellido? Por favor Porque El apellido El apellido es Krimer Polaco de origen Muy bien Darío Krimer Bien Es oriundo de Formosa ¿Y está en Formosa? No, en realidad La historia La historia es la siguiente Yo soy nacido en Montecaseros Corrientes Ajá Y De ahí es oriunda La familia paterna Y a los pocos meses de edad 6, 7 meses de edad Le sale a mi viejo La oportunidad de ir a trabajar Como médico pediatra En Formosa A unos 600, 700 kilómetros Y bueno Es en Formosa En donde Se transportó Toda la La familia Y es en Formosa En donde yo bueno Termino a hacer mi infancia Mi adolescencia Hasta los 20, 21 años Que después uno fue como Emigrando hacia otros lugares Y actualmente Vino un ratito Acá A Capital Federal Hace 20 años Que llego acá 20 años El ratito Se Se prolongó Así que actualmente Actualmente acá en En la ciudad de la furia Como diría por ahí Cerati En Capital Federal Ya 20 años Un porteño más Pero bueno Y es como Bien estaba leyendo Recién En el contexto de pandemia También Te conectaste con el canto Dice Pero ¿Es de ahora O es de hace Mucho tiempo? Es lo que No entendí muy bien La verdad que No, no, no Está bien El tema es el siguiente Ustedes están Ahí me puse un poquito Más arriba Sí Me ven bien El tema es el siguiente Yo Ustedes están escuchando A una A una persona Que En tiempos de pandemia Tuvo esta necesidad Imperiosa De De volver a A conectarse A través de la música Con diferentes cuestiones Que forman parte De la esencia De uno El origen La costumbre La infancia El pago Los primeros amores Pero que Es una persona Que Debido a una mala Experiencia En la adolescencia En lo artístico En lo musical Permaneció callado Durante 26 27 años Entonces Fue este tiempo De pandemia Que por un lado Generó Y sigue generando Estos estragos Dolosos De los cuales Estamos Presenciando Pero por el otro lado Bueno Esta oportunidad De 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 reencontrarse De De reflexionar De Cambiar un poco El enfoque De la vida Así que Creo que fue El empujoncito Que me faltaba Como para poder Animarme nuevamente Este hermoso sueño Que es la música Y es así Que sale Tiempo de reencuentro Y nuestra propuesta Que a través De la música Como te dije Nace en tiempos De pandemia Con esta necesidad Imperiosa De conectarme De conectarme Nuevamente Con Con mis orígenes Pero por el otro lado Es una oportunidad De cumplir un sueño Que fue unir Las dos mitades De mi corazón Montecaseros Corrientes Y Formosa Que si bien Hay una distancia En kilómetros Pero que Tienen las mismas Características Geográficas Es la zona Es mi zona Es la zona Del litoral Y es así Como este tiempo De reencuentro Está lleno De matices Del litoral Le cantamos A la siesta Esas siestas Del interior Siestas Religiosas Este Con muchos Llena de mitos Le cantamos Al río Le cantamos A los vecinos Este Que se Miles de cosas Por darte un ejemplo Hay un tema Que se llama El patio Que es una genialidad De Mateo Villalba En donde Habla Sobre una casa Una casa antigua Con aljibe Que indudablemente Esto me retrotrae A la época De mi niñez En casa de mi abuela Montecaseros Corrientes Casa Antigua De aljibe Mucho verde Muchos árboles Esos sonidos Muy autóctonos Como el ruido De los grillos De las chicharras Bueno Que se yo Momentos Que Que he vivido De chico Y que Y que me han Me han calado En lo más profundo Que se yo Este tipo De temáticas Otro tema Que se llama Agosto y distancia Que habla De una persona Que vuelve Después de mucho tiempo A caminar Por las calles De su viejo pueblo En donde alguna vez Este Ha caminado Con un amor Que hoy Ya no está Pero que Indudablemente Todavía sigue Presente En el recuerdo De uno Es un trabajo Lleno de De mucha nostalgia Bien Bueno Y estamos Estamos hablando Mucho Yo me olvidé Antes de pasar El videito Así que Ahora Quédate ahí Que vamos a pasar Lo que yo encontré Porque Bueno Hoy estuvo un poco Estuvo muy complicada Ayer Hoy Un poquito De mi salud Entonces Lo que encontré En tu canal Escuchamos un poquito Vengo de allá Y te Después nos contactas Ah, dale Sí, sí, sí Cómo no Vamos con un Un pedacito de ese Omarcito Vengo de un pueblo Lejos Enclavado En el tiempo Hoy Nandí De la siesta Celeste y blanca De mi Argentina Donde el palle Y la copla Se mezclan Al poniente De mi historia El reloba Con las naranjas Y las bananas Vengo de allá Y te De donde no hay playas Para el verano De mis paisanos Donde el viento Donde el viento Norte Quebran sus brasas Los cosecheros Vengo porque siento Que desde el norte Soy Argentina Vengo de allá Y te Y te Y te Que ese palo sea afuera, que vengo desde un pueblo, que un mar es respetuoso de mi bandera celeste y planta, de donde polca y zamba se mezclan al poniente, de tus casicheñares con los lapachos y mandarina. Vengo día y día, de donde no hay playas para el verano de mis paisanos, donde el viento norte queman sus brasas los cosecheros. Estamos escuchando de allá, vengo de allá y té, y compartiendo un momento hermoso junto a nuestro invitado del día de hoy. Querida Mirta Casal, y algunos saluditos de los que están llegando en Instagram, le mandamos un saludo grande a Delfi Leiva 1, hola, hola, ahí están conectados, Adolfo Valladares, falta el bombito dice, y Benjamín León, María de la Valdés, Eli Vanila, Ok, también anda Melis Terelli, Ezequiel Martínez, Gui Fucero, Soy Mati Flores, Cuca Becerra, bueno, todos los amigos que se han conectado, un abrazo enorme. Mirta, continuamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ellos. Bueno, estábamos escuchando un poquito de tu música, Darío, y contanos, ¿el material ya está completo? ¿Ya está para presentar? Nosotros, si pandemia no sigue dilatando los tiempos, yo creo que esto estaría disponible para lanzarlo en las principales plataformas mediados de agosto, principio de septiembre. Nosotros, en el mes de abril, y con mucho esfuerzo, porque, bueno, esta nueva faceta que tiene un grupo de artista autogestionado, tiene sus costos y está bien que así sea, entonces, con mucho esfuerzo, hemos llegado, en el mes de abril, a las principales plataformas musicales, ¿no? En donde hemos subido, como una especie de adelanto, cinco temas, los cuales, la verdad que hemos recibido muy buenas críticas, de todos modos, toda la ansiedad está puesta en este tiempo de reencuentro, que vuelvo a repetir, si pandemia no sigue dilatando, ya estaríamos ya a días de lanzarlo. Así que, con muchas ansiedades, con muchas expectativas, es un trabajo que, a ver, yo no creo que exista la excelencia musical, yo creo que cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, pero sí, mucha profesionalización. Así que, yo creo que es una buena propuesta, tiene tres características que lo hace único, por un lado, tengo que hablar de la orquestación, en donde, en la mayoría de los temas, los arreglos estaban hechos en guitarra y trataron de conservar lo que era la antigua formación de guitarras utilizada en el folclore de antaño. Después, con otros temas, se sumaron otros tipos de instrumentos que a lo mejor son más significativos de mi zona litoral, como, por ejemplo, el acordeón, el arpa. Otra de las características es la diversidad rítmica, porque, si bien yo soy del litoral, uno, a lo mejor, automáticamente lo relaciona litoral con el chamamé, este ritmo tan jocoso, tan lindo, y que fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO hace muy poco, pero la región del litoral abarca, tiene una diversidad rítmica impresionante. Entonces, nosotros, a lo largo de estos 13 temas que compone Tiempo de Reencuentro, vamos a ir desde el chamamé, la canción litoraleña, el rajeo doble, la polca, la zamba, y obviamente tiene que estar presente la guaranía por este lazo indiscutible que tenemos con la hermana República del Paraguay. Y la otra característica, que no deja de ser importante, y a lo mejor me parece que es la más importante, es esta diversidad de autores que presento, que por un lado van a estar las fuentes, van a estar los conocidos, es decir, un Tarragorros está, una Teresa Parodi está, Mercedes Sosa está, pero por el otro lado, en este tiempo que llevó formar Tiempo de Reencuentro, uno ha escuchado de todo. Entonces, uno es como que también plantó la bandera de difusor de otros autores, que a lo mejor no tienen tanto renombre, pero que tienen una prosa, una poesía, una cadencia musical espectacular. Entonces, juntamos tres características y formamos un combo lindo que se llama Tiempo de Reencuentro, que vamos a ver cuál es la opinión de la gente, que al fin y al cabo es lo que nos importa a nosotros. Bien, bien, perfecto. Darío, contanos y contales a los oyentes tus redes donde ya están estos temas que están preparados para escuchar. Bueno, si ustedes me quieren seguir escuchando, las principales plataformas como Spotify, por ejemplo, que es la más importante, la más difundida, pero también tengo el canal de YouTube, me encuentran como Darío Krimer y Odmedio Intérprete, o si no, por las redes, me encuentran en Instagram como arroba Darío Krimer o Darío Krimer en el Facebook. Esos son los lugares en donde yo voy subiendo los videos, los temas, las novedades, y todos los que quieren mandarme mensajes, los invito a que lo hagan. Yo recibo y contesto, porque, bueno, yo soy de la convicción de esta doble, de esta reprosicidad que existe entre el artista y el público. A mí me interesa mucho la opinión del público. Entonces, todos los que quieran mandarme algún mensaje, alguna sugerencia, será bienvenido. Muy bien, muy bien. Antes estábamos charlando y me dijiste, tengo una anécdota, ahora me quedó la curiosidad, ¿no? ¿Cuál es la anécdota? Por favor. Después repetimos en las redes cualquier cosa. Vamos. Mirá, la anécdota es la siguiente. Yo empecé hoy con vos hablando, contándote que yo soy un tipo de 43, que estuvo mucho tiempo parado. Y la anécdota es esta, que, bueno, yo durante mi adolescencia, entre los 15, 16, 17 años en Formosa, tenía una actividad musical bastante intensa, clases de guitarra, clases de canto, actividad, corales varias. No sé, festival que había, evento que había ahí, trataba de estar yo, aunque sea de tarjetero, de boletero, ¿no? Siempre me gustó. Y vos sabés que surge un asado en Formosa, en esa época, y en ese asado concurre una persona muy importante del ambiente folclórico nacional, persona a la cual yo seguía desde la televisión, desde los escenarios de la foto de los cassettes. Los milenials preguntarán, ¿qué son los cassettes? No, bueno, nosotros escuchábamos música a través de los cassettes. Bueno, la cuestión es que me invitan a un asado, al asado estaba esta persona, y cuando yo llego a ese lugar, lo veo sentado y dije, ¡Fa! Pero mirá quién está ahí, y quedé petrificado. No obstante, comimos, y de sobremesa, los amigos con sus insistencias, que cante Darío, que cante Darío, que cante Darío, y yo esa noche no estaba preparado para cantar. Primero que nada, por el nerviosismo típico de estar enfrente de una estrella, la cual yo la consideraba, qué sé yo, un referente importante del folclore, y por el otro lado, por los cambios normales de la adolescencia en cuanto a la voz. El tema es que antes de la insistencia, y cuando me quise dar vuelta, ya tenía una guitarra, y bueno, me lancé a cantar. Y elegí un tema que se llama Jazmín de Luna, hermoso tema, de Jorge Melicota. Una prosa espectacular, una cadencia musical, unos agudos, unos graves, hermoso tema, y a mí me salió horrible, espantoso. El tema es que yo termino de cantar, lo miro a esta persona, del cual no vamos a dar nombre, y él no me dijo nada, pero me hizo un gesto de total desaprobación, que eso fue suficiente como para que yo a partir de ese momento haya colgado la guitarra y no haya podido tener ningún tipo de actividad artística en forma de festival, en forma privada, bajo la ducha, como vos quieras llamarlo, durante 27 años. Entonces, esta anécdota tiene dos conclusiones. Por un lado, hoy, con un poco más de años encima y parado, a lo mejor de otra forma, ante la vida, no esperar la aprobación de nadie, entender que uno, por un lado, canta lo mejor que puede, como puede, y que uno aparte le da su condimento. Y segundo, es un llamado a atención para aquellos que ya llevan un par de escenarios encima de ser conscientes de que a lo mejor un gesto, una palabra, puede llegar a ser decisiva en la carrera de uno. Entonces, ¿a qué va todo esto? Tiempo de pandemia, pandemia, hizo por un lado que uno se conecte con determinadas cosas. Por lo tanto, este es el momento por el cual uno puede, no sé, desempolvar una vieja cámara fotográfica, ir a la computadora, abrir un Word y terminar algún libro o alguna novela que quedó inconclusa, o si no, agarrar una guitarra y reencontrarse con la música como lo estoy haciendo yo. El momento es ahora. Muy bien, qué lindo, ¿eh? Bueno, sí, todo tiene su momento, como bien dijiste. Bueno, linda anécdota, muy lindo, muy lindo lo tuyo, Darío. Bueno, repetimos, las redes sociales te buscan el canal de YouTube, el canal de YouTube es Darío Darío Krimer guión medio intérprete después por las redes en arroba Darío Krimer por el Instagram o si no, por el Facebook como Darío Krimer. Muy bien, lo siguen, se suscriben al canal de YouTube, que a los artistas les sirve muchísimo, muchísimo más en estos momentos de sumar suscriptores. Y bueno, qué decirte, que puedas terminar este material, que lo puedas presentar septiembre, octubre, ahora, pronto, lo puedas terminar. Desde este lado desearte muchos éxitos, ya tengo que ir cerrando la nota, así que te mando un gran abrazo y muchísimos éxitos. A seguir adelante, a seguir trabajando con esto que estás haciendo y que, bueno, que te llegó tanto, ¿no?, comenzar. Vamos. Adelante. Gracias a vos porque es fundamental. El espacio que brindan ustedes es fundamental. Uno puede tener ganas, puede tener ideas, puede tener proyectos, pero si no se genera estos espacios que humildemente ustedes nos brindan, sería imposible hoy poder llegar y contarles a todos quién soy, qué hago. Así que el papel de ustedes es fundamental, más en este tiempo. Y las redes, por supuesto, que han ayudado. Así que agradecido, Mirta, agradecido. No, al contrario. Es un placer, un placer tenerte y, como dije, muchos, muchos éxitos. Un abrazo gigante acá cerquita porque estamos en la capital y yo pensando que estábamos formosa. Bueno, un abrazo, Randote Darío. Nos vemos muy pronto cuando vayas a lanzar el material completo nos avisas, ¿sí? Perfecto, perfecto. Gracias, saludos a todos. Chau, 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 chau. Buenas tardes. Bueno, nos tenemos que ir yendo, nos vamos, ya se cumplió el horario, nos vamos y nos vamos con un video, nos queda tiempo, ¿no, Mar? Nos vamos con un videíto en homenaje a alguien grande que se nos fue un poco bueno. Vamos, chau, semana que viene. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡A que te hagas el pueblo Chacareras del Mote! Gracias por ver el video.